Para Simmerer menciona que la meta de elaborar y desarrollar un plan estratégico es crear una ventaja competitiva mediante identificadores y diferenciadores de la compañía con respecto a sus competidores para obtener una posición única y superior en el mercado, desarrollando una ventaja competitiva que le permita crear valor para los consumidores pero que la competencia tarde en emular. Para tener utilidad de dicha ventaja durante un lapso de tiempo determinado. El día de hoy, propuesta de valor. ¡Comenzamos! Para Metzgel y Donaire, define la propuesta de valor como una mezcla de productos, servicios, beneficios y valores agregados que se ofrece a los clientes por parte de la empresa. Sugiere que los estudios de mercado ayudan a tomar un posicionamiento estratégico frente al mercado y la competencia además de definir cómo se quiere ser y la percepción que se quiere que perciba el mercado en cuanto a su producto, empresa y modelo de negocio. Para Fayol, menciona que el emprendimiento consiste en crear valor y que es un proceso dinámico para la creación de valor incremental creado por individuos que asumen riesgos tomando en cuenta la equidad, el tiempo y la entrega profesional para proveer de valor a un producto, proceso o servicio sin ser necesariamente nuevo, ni único. El emprendedor busca agregarle valor por medio de recursos y conocimientos para lograrlo dándose una dinámica de interrelación entre individuo y la creación de valor. La innovación que tiene éxito, técnica comercial o de gestión, origina creación de valor estando ligadas mutuamente también a la creación de ventajas competitivas sostenibles el valor útil para el consumidor final está ligada a estas propuestas. Metzger menciona que las personas generalmente no saben qué hace su empresa ni tienen una idea clara de la propuesta de valor. Se debe entender el beneficio que la empresa pretende entregar a sus clientes. La propuesta de valor debería ser el beneficio que la empresa le ofrece al cliente a través de cierto producto, proceso o servicio. La empresa debe saber responder la pregunta del consumidor por qué debería comprarle a usted. Kotler menciona que la propuesta de valor es un conjunto de beneficios que la empresa promete entregar, además del posicionamiento de la oferta, es una descripción de la experiencia que obtendrá el cliente a partir de la oferta del mercado por parte de la compañía y la relación obtenida con el proveedor de dicho bien o servicio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.